Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Galia y en el video de hoy les traigo una colaboración con la tienda Queenacraft. La tienda me envía un cupón y yo con eso miro su tienda que tiene cosas muy muy chulas y me elijo unas cuantas cosillas para que me las envíen y luego yo hacer unos proyectos con ellas. Pues bueno, la vez anterior me pedí un montón de troquelitos y unos pompones. Esta vez me pedí menos troqueles y tenía mucha curiosidad con otros productos que ellos manejan. Hay stickers, hay lentejuelas, hay embellecimientos, hay pues bueno, hay un montón de cositas que puedes mirar. Te voy a dejar el enlace de la tienda. También si ordenas algo, te dejo un código de descuento que es el nombre de mi canal, todo completito. Julesin Handmade y con ese te hacen un descuento al finalizar tu compra. Y pues bueno, les voy a enseñar lo que me llegó. Tardó muy poquito a llegar a mi casa. Yo hice el pedido y yo creo que como en 10 días me llegó, incluyendo sábado y domingo, me llega en esta bolsita blanca. La tienda te envía, te envía un regalito que es este. Es un cuadernito, ya voy a tener dos. ¿Dónde está el otro? Porque la vez pasada también me enviaron un cuadernito. Pues bueno, yo estoy pensando, irlos acumulando y hacer un proyecto con ellos. Pero bueno, voy a necesitar otros más porque como son chiquitos y delgaditos, yo creo que voy a necesitar al menos otros dos más. Y me voy a hacer un proyecto con los cuadernitos que me regala la tienda. Pues eso, te regalo un cuadernito así con líneas. Está muy chuli, está muy chuli. Y bueno, la tarjeta, la tarjeta donde vienen las redes sociales, las puedes encontrar en Facebook, en Instagram y tienen un canal de YouTube aquí. Para que vayas y te suscribas, te voy a dejar también el enlace de YouTube. Pues bueno, ¿qué me pedí? Uf, 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 uf. Me pedí lentejuelas. Pero es que mira, están bien miniaturas. La verdad es que no venía ahí el tamaño, la dimensión de la lentejuela. Venían en unos frasquitos, no, en unos platitos como de corazón. Eso es lo que yo llegué a ver ahí. Y me encantaron. Y dije, ay, pues no tengo lentejuelas aquí. Es difícil que yo consiga. Entonces me pedí, obviamente, una verde y una color moradita. Porque voy a hacer algo de Halloween y las voy a utilizar. Están súper chiquitas. Están muy bonitas, muy bonitas. La verdad es que sí. Y mira, te vienen en esta bolsita como para que las puedas ir acumulando. Y, bueno, sé. Me gusta, me gusta el empaque. Esta es otra, pero esta tiene colores varios. Es un mix de varios colores. Lo venden de otros colores, obviamente. Y esta de mix. Y dije, bueno, ok. Estas dos para Halloween. Y esta para cualquier otra ocasión. Porque a mí me gusta hacer shakers. Y apenas con lentejuelitas. Están muy bonitas. Están bien chiquititas, como te digo. Pues bueno, yo me encantan. Me encantan las lentejuelas. Ahora, me pedí troquelitos. Me pedí este de dulce o truco. Es de Halloween. Está bien grande el sentimiento. Yo los he ya troquelado. De una vez, irles avanzando un poco. Porque, bueno, es que yo ya quiero utilizar las cosas para hacer unos proyectos. Este es el de Trick or Treat. Está súper bonito. No se dificulta nada en cortarlo. A mí me cortó perfecto. A la primera no le tuve que pasar dos, tres veces. Y es cartulina, cartulina. Entonces, este te voy a dejar el enlace para que te lo pidas. Si te gusta el Halloween. Es bastante grande. Me gusta. Me gusta. Yo pensaba que iba a ser chiquito, pero no. Está grande. Estas son florecitas. Bueno, a mí las florecitas siempre me gustan. Pero yo soy muy mala para hacer mis propias flores. Entonces, bueno. Voy a intentar lo mejor que pueda. Lo he troquelado, obviamente. Y ya sé cuatro florecitas. Troquela súper bien. Te digo, a la primera salieron todas las florecitas. Y lo pasé así. Ni siquiera las he separado. Lo pasé así con todo. Y ya lo voy a separar. Porque luego es que esto me marca en la tabla del corte. Pero mira. Este es que está súper bonito. Y tiene un agujerito. Entonces, yo supongo que esto tiene que ir arriba, ¿no? A lo mejor hace todas juntas y hace una sola flor. Entonces, eso es lo que pienso hacer. Cortar un montoncillo. Y hacer un set de flores. Pues bueno. Voy a hacer un set de flores. Es lo que pienso hacer. Este. Este también me gustó mucho. Este. Déjame ver cuál es la medida. Este mide. Mide, mide. 9 por 9. Es un esquinero. Pero es que este es para hacer un bolsillo. Está muy bonito. Obviamente. Te digo que ya los troquelé todos. Ya lo troquelé. Como ves. Queda súper. Y lo troquelé en una cartulina. Cartulina, cartulina. No es muy gruesa. Entonces, te hace un cosido. Para tú esto aquí doblarlo. Y entonces, yo lo voy a usar como bolsillo. O sea, voy a hacer un álbum. Esa es mi idea. Hacer un álbum. Y quiero utilizarlo como de bolsillo. Está muy bonito. También corta súper bien. Corta en cartulina. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pues este está súper bonito. Es que quiero hacer algo. Algo. Pues con los papelitos que te voy a enseñar. Con eso quiero utilizar este troquel. Y este que también me pedí. Este es un sobre. Este es una bolsita. Una bolsita sobre. Está bastante grande. Pero lo que es la medida del sobre. O sea, ya formado. Es de nueve centímetros por seis. Claro que el troquel es muchísimo muy grande. Pero como hay que doblar todo esto. Te sale este cuadrito. Este rectangulito nada más. Mira. Este es el que yo ya he recortado. Como ves. Lo corta muy muy bien. Y se alcanza a ver. No a contraluz. Corta muy muy bien. Y tiene la línea punteada. Pues para doblar. Para doblar esto. Y hacer la forma del. Del sobrecito. Que bueno. Que te digo. Que nada más utilicé este papel. Para. Para la muestra. Pero quiero troquelar. En otras tonalidades. Quiero hacer algo con los papelitos. Que me pedí. Y bueno. No los he visto todavía. Y ya que vean los papelitos. Me voy a poner a troquelar. Este. Estos. A juego con aquellos. Déjame te lo enseño. Eso se dobla todo. Pero. No lo voy a doblar aquí. Luego te lo muestro. Pues eso. Mira. Me pedí papelitos. Me pedí estos dos. Creo que es la primera vez. Que yo me pido papeles. En una tienda. Así que me envía troqueles. Es la primera. La primera vez. Yo. Pues es que como consigo aquí. Pues. No sé. No. Nunca pido. Siempre pido. Siempre pido troqueles. Siempre. 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 Pero. Ahora me dio mucha curiosidad. Dije. Bueno. Bueno. Me voy a pedir unos papeles. Para. Para probarlos. Para verlos. Y para hacer algo con ellos. Mira. Son. Son. 15. Pienso. Que son 15 papeles. Este es un kit. Que te voy a dejar ahí el enlace. Hay varios kits. Hay distintos kits. El gramaje es de 180. A lo mejor es de 180. O 220. No sé. No sé. Necesito. Necesito sacarlo. No. Yo creo que son de 120. El gramaje. No se siente tan. Tan grueso. Pero tampoco es un papel delgadito. Pero es que mira. La primera página. Está súper linda. Tiene florecita. Digo. Sí. Flores y mariposas. Con foil. Dice. Mariposa. Pues dice mariposa. Mira. Esta. Esto es para recortar. Para. Sí. Pues yo lo pienso recortar. Y luego está este. El gramaje es de 100. 120. Yo creo. Sí. Lo siento como de 120. Son un montón de maripositas. Pero está bien para hacer el fussy cutting. Para cortar así cada mariposita. Está bien. Ay. Mira este. Está muy chulo este. La medida del papel. Déjame te digo cuánto mide. 18 por. 18 por. 18 por 22. Está muy muy bonito. Mira. Este también está muy chulo. Voy a hacer un álbum. Es lo que quiero hacer. Algo así. Para utilizar todos estos papelitos. Y utilizar este troquel. Que a lo mejor me puede servir para un bolsillito dentro del álbum. Y este para ponernos por ahí. No sé. No sé. Todavía estoy pensando qué exactamente voy a hacer. Pero voy a utilizar estos. Mira. Estas como etiquetas. Están muy chulas. Ya las quiero recortar. Mira. Está muy bonito con el banquerito ahí. Está este otro. Que también tiene un montón de mariposas. Hay otro. Yo me acuerdo que vi uno de Alicia en el país de las maravillas. Bueno. A lo mejor me lo pide después. Que también. Bueno. Es que no he visto las páginas por dentro. En el canal de YouTube de Queenacraft. Sí. Ella. La tienda. Los chicos de la tienda. Las chicas. Te muestran. Estos kits en video. Para que los puedas ver antes de que los pidas. Así más o menos ya tienes una idea de. De que contiene todo el kit por dentro. Mira. Este está súper lindo. Ay. Mira este. Está muy muy bonito. Y este también. Con su piano y todo. Y estas dos últimas páginas. Pues eso. Son una. Dos. Tres. Son dieciséis páginas. Dieciséis páginas. Ya te dije el tamaño. Está muy bonito. Está muy bonito. Y hay varios. Hay varios kits más que tú puedes elegir. Ahora me pedí este set de papeles. Trae veinticuatro páginas. De seis por seis pulgadas. De ciento sesenta gramos. Libre de ácido. Y se llama rojo y azul. Blue and red. Este. Pues también pienso utilizarlo. En algo que. Pues yo pienso que voy a hacer dos álbumes. Voy a hacer dos. Utilizar las florecillas. O a lo mejor hago tarjetas. Y a lo mejor hago un álbum con este. Y tarjetas con este. No estoy segura. Que yo lo estoy pensando todavía. Igual. Cambio de parecer totalmente. Voy a hacer algo de Halloween. Obviamente. Obviamente. Mira qué bonito. Qué bonito. Esto para recortar. Sí. Sí. Está gruisecito. Mira. Trae dos de cada. Ay mira. Este de partitura. De música. También está muy chuli. Este tiene florecitas azules. Y este como que rojito. Pues es que es rojo y azul. Mira. Mira este con la ventana. Tiene aquí uno de los. De los teléfonos de Londres. Está bonito. Está bonito. Está este. Que tiene chebrones. Y retacitos de. Como se ve. Como retacitos de papel de chebrones. Este con líneas. Y como que. Tiene como que flores. Como esto. Como este tipo de papel tapiz. No sé. Está muy bonito este azul. Este es de líneas. Una línea azul. Y las rojas en línea punteada. Mira. Este con números. Tonos azules. Qué bonito está este. Este rojo. Y por último. Este. Este. Esto me gusta. La composición. Está muy bonito. Está muy bonito este. Hay más kits. Hay. Hay muy. Hay uno muy shabby. Que yo estaba a punto de pedirlo. Pero yo dije. No. No. Shabby. Me gusta. Pero me parece algo difícil hacerlo. Pero sí me gusta hacerlo. Y no me lo pedí. Pero bueno. A lo mejor. En el futuro. No sé. No sé. Pues bueno. Me voy a poner a trabajar. Y luego regresaré. Para mostrarte lo que hice. Hola. Ya regresé. Después de varios días. De estar pensando. Qué es lo que iba a hacer. Con los troquelitos. Pues bueno. Terminé haciendo. Unas cosillas. Que es lo que te voy a mostrar ya. Y. Te voy a dejar también. El tutorial. De uno de los proyectos. Que no lo voy a compartir. Aquí en este video. Sino que vendrá después. Porque si no. Este video se me va a hacer muy largo. Bueno. Voy a empezar. Con. Con. Ah ya se. Te voy a empezar. Pues mira. Te voy a mostrar. Que he puesto. Todas las cositas. Que me ha enviado a la tienda. Los troquelitos. Que me. Que me han enviado. Aquí. Los acomodé. Todos con esta anilla. Que bueno. Para mí me pareció. Súper práctico. Porque. Luego ya nada más. Estoy girando. El troquel que estoy usando. Los nuevos. Es este de florecitas. Es este de. Del. Del bolsillo. Y el de la cartita. Obviamente utilicé. Otros que ya venían ahí. Y. Utilicé. Estas dos lentejuelitas. Voy a empezar con la lentejuelas. Y luego me paso con los papelitos. Porque si los utilicé. E hice unos proyectos. Vale. Con la lentejuelas. Utilicé este y este. Mi plan ya era. Hacer algo para Halloween. Y. Troquelé estas calabacitas. Y adentro. En la shaker. Le puse las lentejuelitas. A este se lo puse. Las moradas. Ya a este le puse las verdes. Como son bien chiquititas. Pues ahí más o menos. Se alcanzan a ver. A mí me gustó mucho. Como me quedó. Las voy a. Pues obviamente. Las voy a regalar. Pues bueno. Hice esas dos calabacitas. Con las lentejuelas. Ahora te voy a enseñar. El troquel. Ah no. Sabes cuál también me pedí. El troquel de Halloween. Y. Se me hace que está allá abajo. También estaba un troquel. De dulce o truco. Es que se quedó allá abajo. Pero bueno. Este. Este. Hice. Hice dos proyectos. Uno. Pues bueno. Ya que lo había troquelado y todo. Lo troquelé también. En una. En un. Goma Eva. Que es esta. Para que le dé un poquito de volumen. Entonces troquelé dos veces. El. El dulce o truco. Y lo he pegado sobre. Esta etiqueta. Que esta etiqueta. Es un troquel de la tienda. Pienso que es. Ah. El de óvalos. Oh. Si. Este de aquí. Con este de aquí. Hice la etiqueta. Y solamente le pegué. Uy. Le pegué el dulce o truco. Es que se refleja mucho. Y se me oscurece la cámara. Por el papel que utilice. Pues bueno. Es este frasquito. En donde. A mi amiga. Le voy a llenar de dulces. De Halloween. Y se lo voy a enviar. Yo creo que le va a gustar. Es un frasquito reciclado. La verdad. Pues me gustó mucho. Y que bueno. Voy a hacer varios. Realmente. También utilicé. Esa misma etiqueta. Pero mira. La puse en esta maletita. Que también hice. Este. Aquí le puse. El dulce o truco. Y solamente está sujetado. Pues de lo que es la. La. Esta. La manejita. De la mochilita. Es una bolsita. Es una bolsita. Aquí le puse con la Happy Jig. El Halloween. Y yo por ahí tengo un video. De. De. De lo que. Como yo hago. Los clips con la Happy Jig. Te voy a dejar la referencia. Aquí en este video. Por si no lo has visto. Y tienes curiosidad. Pues mira. Ahí te explico todo. Sobre la Happy Jig. Esta maletita. La hice. Reciclando. Una cajita de cartón. Yo no hice la estructura. De la cajita. Solamente hice. Esta parte de aquí. Y lo que es la manejita. Y bueno. Y todo lo demás. Pero ya tenía ahí una cajita. Y yo dije. Esta. La puedo forrar. Y. Y la voy a transformar. En hacer. Una bolsita. Como ves. Pero era una cajita. Que tenía por ahí. Aquí le puse otra arañita. Y unas telarañas. Y mira. Compré este. Brochecito. Pues para que se arrebien. La maletita. A mí me gustó. Como se ve. Ya le puse arañitas aquí. Arañitas acá. Y mira. Acá tiene calabacitas. Pues me gusta la maletita. Yo espero que a mi amiga. La que se lo vaya a enviar. También le guste. Y bueno. Esto es el troquelito. De la tienda. De dulceo truco. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Igual y también le voy a poner. Una calabacita por ahí. Parte de los regalitos. Bueno. Pues eso. Y ahora me paso con los papelitos tan bonitos. Los papelitos tan bonitos. Porque este. Hice varias cosillas con ellos. Antes de eso. Te voy a enseñar el troquel del sobrecito. Que es. Uy. Es este troquel. Ya recortado. Así es como se ve. Solamente tú tienes que girar las. Esto de aquí a aquí. Y la parte de aquí abajo. Para doblarlo. Y cerrarlo como sobrecito. Como esto está troquelado. A mí me pareció. Un poco. Frágil. Como para que solo sea. Para abrir. Pues la parte superior del sobre. Como es muy frágil. Yo lo que hice. Fue pegarle. Mira. Una cartulina. Una cartulina de papel. Le he pegado aquí al fondo. O sea. Esta parte de aquí. Le he pegado una cartulina. Y solamente esto. Contorno. Lo recorté con tijeras. Como ves. Justo ahí al ras. Y entonces. Este sobrecito. Pues ya tiene. Es más resistente. ¿Ves? Al cerrar. No hay problema. Pues es un sobre chiquito. Está muy bonito. Obviamente la cartulina. También cubría esta parte. Pues así queda el sobre. La verdad es que es muy bonito. Pero si es algo laborioso. De hacerlo. Y lo que hice. Hice otro. Que es este. Mira. Aquí la parte superior. Le puse papel vellum. Que si se alcanza a ver. Y acá le pegué una cartulina. Cartulina. Que es esta de aquí. De fondo. Pues para que se viera en contraste. Con el. Con el papelito rosa. Y le puse un montón de perlitas. Pues para que se viera más bonito. Lo que son los circulitos. Que tiene aquí. Estos circulitos. Dije. Ay. Le voy a poner perlitas. Y me puse a poner un montón de perlitas. Este de sueña en grande. Es un troquel. Que también tiene la tienda. Viene varios sentimientos. Y bueno. Pues aquí se lo he pegado en blanco. Le pegué la florecita. Que es el otro troquel. Que me llegó. Las florecitas son muy bonitas. La verdad es que sí. Mira. Aquí tengo varias. Recorté papel vellum. Como ves. Papel vellum. Y cartulina. Y he hecho esta. Esta solamente con. Con cartulina. Y con cartulina. ¿Ves? Son florecitas. Que son muy 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 bonitas. Muy bonitas. Este es el troquelito. Bueno. Pues así me quedó el de sobrecito. Este yo. Pues obviamente le pondré algo. Una. Una bolsita de té. O una cartita. Y se lo voy a agregar en alguna del correo bonito. A mis amigas. Para eso hice los sobrecitos. Ahora ya te enseñé el de las florecitas. El del sobrecito. El de dulce o truco. Y el que me falta. Por mostrarte. Es el del. Esquinero. Que es esquinero. Y los papelitos. ¿Qué hice con los papelitos? Bueno. Voy a empezar con este. Estos papelitos. Que te los mostré todos. Que trae un montón de mariposas y florecitas. Es muy bonito el papelito. La verdad es que si es muy bonito. Y lo que hice. Fue un cuadernito. Que es este. Mira. Espero que se alcance a ver bien. Que no se oscurezca. Este cuaderno. La portada del. Del cuaderno. Es con. Madera MDF. Entonces. Yo ya lo compré. Esta. Esta portada. Ya viene perforado. Y todo. Lo que hice. Fue encuadernarlo. Bueno. Pegar el. En la primera página. De los papelitos. Que está muy bonito. Y en la siguiente página. Le puse este otro. Y aquí le puse. Un. Un bolsillito de esquina. Pues para aquí. Ponerle una etiqueta. Cuando se lo vaya a enviar a mi amiga. Es un cuadernito. Pues para que. Para dibujar. Aquí le hice uno separado. Es como ves. Y le puse algunas páginas. Y al final. También utilicé. Otro de los papelitos. De la colección. Mira. Que bonito se ve. Espero que se alcance a ver bien. Pero mira. Está súper bonito. Súper bonito. Y es que como. Todos los papelitos. Son muy chulos. A mi. Me daba mucha pena. Tener que recortarlo. Y pegarle cosas arriba. Así que. Pues que el papelito. Luzca todo. Y está súper clean. And simple. Pero a mi me gusta. Como se ve. Me gustó. Pues eso hice. Con esos papelitos chulos. Y con este de aquí. Con esta colección. Esta sí que. Utilicé una hoja de cada. Y me dejaron. Me quedaron unos cuantos recortes aquí. Con esta útil. Hice un. Un flipbook. Mira. Hice este. Es un flipbook. Pues para enviarle. A alguna amiga. Como un correo bonito. Y a ella. Cuando lo reciba. Pues lo utilizará. Para otro. Otras cosas. No sé. Para poner fotos. Y eso. De esto. Yo te voy a tener un tutorial. Que voy a poner después. No hoy. Pero en otro. Porque si no. Se me hace muy largo. Este video. Mira. Aquí le puse las florecitas. Del. Del troquelito nuevo. Esto de aquí. Lo troquelé. Con otro de los troqueles. Que vienen ahí. De la tienda. Lo puedes encontrar. Pues aquí se abre. La primer página. Le he puesto. El. Bolsillo. Que también es el. De los troquelitos nuevos. Es que está súper chulo. Y corta muy muy bien. Con una tarjetita aquí. Acá utilicé. Otro de los troqueles. De la tienda. Que son estos. Un par de corazones. A mí me gusta mucho. Troquela muy bien. La goma eva. Y estos dos corazones. Son de goma eva. Como los papeles. Se llama. Rojo y azul. Azul. Utilicé toda la gama. En rojo y azul. Y solamente el fondo negro. Y un poco de blanco. Eso fue lo que hice. Entonces tengo el tutorial. De todo. De todo. De todo. De todo. Que te lo voy a mostrar. Después. Aquí se abre más. Aquí le puse otra vez. El corazoncito. Otra de las florecitas. Que hice. Con rojo y azul. Acá otro. Para poner fotografías. Y eso. Mira aquí. Esto se abre así. Y así. Todo esto va a ser. Para el tutorial. Que según yo. Es muy fácil. Según yo sí. Y mira. Por acá al reverso. Aquí le queda un bolsillo. Para escribirle una nota. A mi amiga también. Es que se lo voy a regalar. Ya lo tengo. Ya sé para quién es. Ya está todo planeado. Ya está todo pensado. Y pues bueno. Es todo lo que hice. Pues sí. Hice algunos proyectillos. Lo que pasa es que. Son elaborados. La maletita es elaborada. Y estos también. Entonces. Por eso no tengo así. Gran cantidad. Pero les tendré. El tutorial. Y bueno. Los enlaces. De todos estos productos. Los papeles. Los troqueles. Las lentejuelas. Y de la tienda. Porque también vende. Un montón de cosas más. Y te dejo. El código de descuento. Para que te hagan. Un 15%. Ese. El código. Es el nombre. De mi canal. Jolzin Handmade. Todo seguidito. Ahí te lo voy a dejar anotado. Para que lo utilices. Y te salga más económico. Ya con esto. Yo me despido. Muchas gracias. A todas ustedes. Por ver el video. Y por darle me gusta. Por compartir. Si quieren. Y no se pierdan. El tutorial. Que les voy a tener. De este flipbook. Entonces. Ahora sí. Me despido. Nos vemos. Les envío muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.